Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leopoldo Fernández rescatine. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Duzmaría Nananina. Productor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Percio Peña. ¡Bolito, óyeme, bolito! ¿Qué pasó? Oye, corazón, ¿a qué hora vas a servir la comida? Llevamos tres horas aquí esperando y nada. ¿O se trata de una invitación que tenemos que pagar? No, no, nada de eso. Yo los invité a una comida cubana y ya casi está listo. Lo único que se está demorando un poquito es el lechón. No le hace, déjalo que sí hace bien. Mientras más asadito esté, me guarde ese rabito, por favor, la colita. No, señor, ni el rabito ni el hocico te come, que te puede hacer daño. Pero un día que coma no me voy a morir, nieto. A lo mejor, hijo. Y lo que cuesta el entierro, ¿ah? Pues como otra cosa. Mira, mira, hay arroz blanco bien desgranadito. Frijoles negros. Plátanos, tostones. Ensalada y el lechón. Ay, por favor. Dime una cosa. Y le falta mucho al lechoncito ese, porque es que yo me estoy muriendo de hambre. Ay, yo lo mismo. Figúrate que yo no he comido nada en todo el día para desquitarme ahora. No me hagan eso. Y yo también. Bueno, el problema del lechón es el siguiente, ¿eh? ¿Cuál? Yo le di el dinero a tres patines para que fuera a comprar lechón. ¡Ándale! ¿Pero cómo se hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, mi madre. ¿Cómo te pones a darle el dinero? ¿Es capaz de quedarse el dinero y también quedarse? Claro. No, no lo crea, no lo crea. Mira. Esta mañana acabo de recibir este telegrama de él. Dice, tengo juicio y cumpliré contigo, porque sabe que conmigo hay que cumplir, ¿no? No habrá problema, porque si no queda bien conmigo, lo hay, lo hay. Tenga agua caliente preparada que voy cochino. Ya tengo la paila de agua hirviendo y el horno encendido a 600 grados. ¿Eh? ¡Ay, mi madre! Entonces esa comida va a estar para el desayuno de mañana. ¡Ay, sí! Yo tengo mucha hambre. En cuanto esté el lechón aquí, un par de horas más. Oye. Bueno, Paulito, tráete un par de botellas para ir cotorreando mientras. ¿Qué tal? 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 Eso es. Ahí viene. Arriba. Y por favor, no me digas, don Rukis. Don Rufis, me equivoqué. Traigo muy mala visión. Ahora, don Rukis, perdón. Don Rufis. Don Rufis. Sí, sí. Oye, dame. ¡No, acá en tu tele! ¡No, se lo acabe, don Rukis! Y luego, nosotras, que agárralo aquí. Agárralo aquí. ¡Bueno, tantito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Dónde está el lechón, chico? No lo recibiste de Telegrama que mandé. Si lo recibiste, aquí está. No lo recibiste. Aquí está. ¡Atraja! 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 La audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, señor juez. ¿Cómo está? ¿De salud? Bastante bien. Venga acá, ¿y usted por qué no vino a trabajar ayer? Es que perdió un sobrino político y no me quedó más remedio. Bueno, pues reciba usted mi más sentido pesa. Venga acá, secretario, ¿de qué murió? El juego, señor juez. El maldito juego. Comprende. ¿Le gustaba la baraja, la ruleta? No, señor juez. ¿Ah, no? El juego. El juego de cuarto que le cayó encima de la cabeza. Explíqueme eso. ¿Cómo dice? Él trabajaba en una agencia de mudanzas. Ajá. Ah, una agencia de mudanzas. Sí, señor juez. Estaba realizando una mudada a un tercer piso. Ajá. Subiendo un juego de cuarto con las sogas. Sí. De esas que usan los agencieros. Sí. Se partió la soga y el juego de cuarto, ¡cuaz! Le vino encima y lo apachurró. Áigame, de un tercer piso tenía que apachurrarlo. Pues, ¿cómo no? Quedó aplastado completamente. Imagínese, lo llevaron para su casa. Y para no darle la mala noticia a la señora, lo metieron por debajo de la puerta como si fuera una carta. Póngase 50 pesos de multa para que le ponga estampilla a esa carta. Ay, pero señor juez... Y dígame qué caso tenemos para hoy. Enseguida, señor juez. Polito Abril y Mayo que acusa a Tres Patines de haberlo estafado en la compra de un cochino. Dame a lo complicado en ese cochinicidio. En el acto, señor juez. ¡Lola de la Lomba! A la orden, señor juez. ¡Polito Abril y Mayo! Presente, señora magistrada. ¡José Cancelario Tres Patines! ¡A la reja! Buenas. Buenas, ¿eso fue lo mismo que te dije yo, no? No, usted no me dijo buenas. Usted dijo a la reja. Sí. Y a la reja no es buena. Buena es. Usted tiene que saludar. Bueno, y si a mí se me olvida, tú no puedes saludarme, ¿no? ¿Quién es el que llega? ¿Eh? ¿Quién llega, usted o yo? Bueno, yo llegué... Entonces, ¿quién llega es el que saluda? Pero tú llegaste ahorita también, tú llegaste, los dos llegamos, ¿no? No, pero yo llegué y usted no estaba aquí. Ah, sí, ¿verdad? Usted llega aquí, no solamente a mí, sino a todas estas personas. Usted le dice, bueno, sí. ¿Puedo pasar ahí? No mueve a salir nada. ¡Cállese a mi lado ahí! No hay problema. ¡Cállese a la boca! Vamos a ver. A ver, usted, Rolito, usted viene en calidad de testigos. Sí, señor. Y a favor de Polito, que tiene toda, toda la razón. Eso es lo que piensa usted. Eso está más claro que la agua. Oiga, que la luz del día, señor juez. Y lo que usted tiene que hacer es meter en la cárcel a tres patines por un año. Pero, ¿quién es usted para pedir que me metan a mí en la cárcel por un año? ¿Quién es usted? ¿Por qué? Soy una dama y a las damas hay que complacerlas, señor. No. Para ley, todo el mundo es igual. No hay damas ni caballeros. Ni feos ni bonitos. ¿Que no, dices tú, que no hay feos ni bonitos? Ni feos ni bonitos. No hable bobería, chico. A un tío mío lo han castigado por feos, chico. No, eso no puede ser, Trapatito. Por mi madre que sí, que puede ser, chico. Resulta ser que mataron a uno. Y entonces agarraron al tío mío por sospecha, ¿te das cuenta? Lo llevaron al banquillo de los acusados. Y como el pobre era cobarde, corto de palabras, ¿te das cuenta? Él nos decía nada más que, yo no fui, yo no fui, soy inocente, yo no fui, yo no fui. Y ese fiscal le cayó encima que no lo dejaban ni respirar al pobre. ¿Para hacerle confesar el delito? No, señor, chico. No, yo sé, yo sé, yo sé. El fiscal nada más que le decía al presidente del tribunal. ¡Ve esa frente estrecha y arrugada, señor presidente de la sala! ¡Mire esos pómulos salientes! ¡Y la nariz de porrón! ¡Mire esos ojos de lechuza y esas orejas que le llegan de la cabeza hasta la quijata! Que esos son características fehacientes del criminal nato. Y al final, ¡pa! ¡14 años de presidio, chico! Bueno, pero lo castigaron por asesino. No, señor, lo castigaron por feo. Si él no tiene tantos efectos, el fiscal no tiene de dónde afincarse para acusarle a esa forma, chico. Por feo, chico. No, no, está bien. Está bien, eso es un asunto que ya pasó. Sí, ya pasó. ¿Hace cuántos años? ¿Eh? ¿Cuántos años? Hace tres años. Tres años. ¿Y le echaron? ¿Eh? ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! Entonces eso es un asunto que a nosotros no nos interesa. ¡14! Está acompañado, está acompañado. ¿Acompañado con qué? Tengo tres tíos más me quiero llevar. No. Toda la familia suya está ahí. Y usted entra y sale. Para visitarlo. Sí. Oigan, bueno, suyo es horrible. Su familia es algo serio. Es fatal cuando te viene la desgracia. Sí, fatal. Es fatal. Usted le llama fatalidad eso. Como el caso ese que usted trajo el otro día aquí. ¿Eh? A las 12 el día un escaparato por la calle. ¿Eh? Lo fue lo de mamita. ¿Qué le pasó a su mamita? A través del escaparato. Con una mesa vía en la cabeza. ¿Qué es esa vía? Por una calle que no era nada más que el guanway. Y iba contra el tránsito. Sí, cabrón. Bueno, vamos al caso que nos ocupa. ¿De qué acusó usted a tres patines? De que le entregué un dinero para que fuera a un pueblo del interior a comprar un cochino. Y se gastó la plata, señor juez. ¿Qué cantidad de dinero le dio a usted? Cien dólares. Para que comprar el cochino y tuviera para los viajes. Patines, ¿eh? Dígame, ¿qué hizo usted con ese dinero? ¿Qué voy a hacer, chico? Yo salí de viajes, prensa. Llegué allá, pero resulta que Don Goyo no apareció por ninguna parte. Bueno, vamos a ver quién es Don Goyo. Don Goyo, el hombre que vende los lechones. Ah, sí. Sí, pero ya los vecinos me informaron que Don Goyo no vivía. Ah, murió, Don Goyo, ¿eh? ¿Eh? No, que no vivía allí. Ah. Se había cambiado para... ¿Para dónde? Tío mío, tío mío, cayó también preso. ¿Don Goyo? Dígame usted. Contrabando de lechones los lechones. Familia de Gance, señor. Ay, ¿de qué familia? Tremendo familia. Venga acá. Y usted continuó viaje en busca de... De cochino. De cochino. Sí, vaya, pero ¿con qué...? Don Goyo no, porque ya usted sabía dónde estaba yo, Don Goyo. Sí, pero vaya, pero ¿con qué dinero iba a seguir viaje yo? ¿Cómo que con qué dinero? Sí. Y los 100 dólares que le dio Polito. No, mire, mire, te voy a hablar con sinceridad. Sí, sí. Polito tiene ahí un telegrama que yo le mandé a él. Que ese telegrama este aclara todo este problema perfectamente y me exonera a mí de toda responsabilidad, chico. El telegrama te acaba de hundir, Tres Patines. Te acaba de hundir. Ve, 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 ve. Mírenlo, señor juez. Ve, ve, ve. Soy el que tengo que decir si lo hunde o no lo hunde, o lo manda para allá o no lo manda para allá. Aquí dice, tengo juicio y cumpliré contigo. Sí. No habrá problema. Ten agua caliente preparada, voy cochino. Firmado, Tres Patines. Sí, señor. Esto es determinante, ¿ya? Sí. Por lo que yo entiendo en este telegrama, es que se recomienda como hombre juicioso, capaz de cumplir su compromiso con usted. Se lo recalca cuando dice que no habrá problema. Y le ordena que tenga el agua caliente preparada para cuando él llegara con el cochino acondicionarlo para hacerlo. Mire, eso mismo digo yo. ¿Por qué no le acaba de poner el año que le pedí, señor juez? Y ya. ¿Por qué? Justicia, señor juez. La justicia no se puede hacer a medida de sus deseos, señorita. Pero es que aquí requiere una justicia. Cállese la boca, señorita. Pues. Oiganme, no puede ser así eso de que póngale. Porque eso es ya como si estuvieran de acuerdo todo el mundo. Y yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes han leído en ese telegrama. Yo estoy en discrepancia con ustedes. Vamos. Sí. Pero usted va a contradecirse de lo que usted dijo en este telegrama. No, no, contradecime, no. Yo voy a ratificar. Es que ahí no dice lo que ustedes leyeron, chico. ¿Por qué no dice? ¡Hombre! Bueno, bueno. Tendrá usted que demostrarlo aquí ante el jugador. Sí. A ver, digo, vamos a empezar por partes. Sí, sí. Aquí dice. Sí. Tengo juicio y cumpliré contigo. A ver, explíqueme esa parte. Es que ustedes leyeron más de la cuenta ahí, chico. Sí. Ahí dice, ven acá, dice, tengo juicio y cumpliré. Sí. Punto. El contigo que tú estás leyendo es de otra cosa que viene después. Tengo juicio y cumpliré. Bueno, de todas maneras usted tiene que explicarlo. Sí. Con mucho gusto. Yo le explico. Mire, yo le decía eso porque de llegada me di unos cuantos tragos, comprende. Y entonces acabé en bronca, caí preso y me señalaron juicio para el día siguiente. Por eso digo yo ahí, tengo juicio y cumpliré. Ajá. Precisamente me condenaron a un día de arresto y lo cumplí en la cárcel, comprende. Ahí está. Entonces en la segunda parte, ¿cómo dice? En la segunda parte. Sí. Ahí dice, contigo no habrá problema. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Sabes por qué le digo eso? ¿Por qué le digo eso? Porque tratándose de una persona decente, honrada y magnánima como el polo. Oíste, muchacho decente, lo cual, oíste, no podía existir problema de ninguna clase en la vida conmigo. Que lo quiero como si fuera su padre. Puede pasar, puede pasar. ¿Eh? Puede pasar. Pero esto, esto último. Sí. No tiene amparo ni justificación. A ver. Tenga agua caliente preparada, muy cochino. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Eso quiere decir que después de matar el cochino, se le echa el agua caliente, después se sazona y se pone esa. Yo quisiera que fuera eso para no discutir con ustedes, de verdad. No, 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 no. Pero no, no, no. Ten agua caliente preparada, que voy cochino. Eso, ¿eh? Que me tuviera él agua caliente preparada a mi llegada. Porque con los viajes y corriendo atrás de Don Goyo, el día que estuve preso y todo eso, oíste, oíste. Pues óyeme, ya tú sabes, me puse cochinísimo. Se puso. Y yo necesitaba darme un baño de agua caliente cuando llegara. Pero, espera, espera. Agua tibiazita. Pero, espera, espera. Pero, espera, espera, espera un momento. Pero, ¿cómo se puso cochino? ¿Usted iba y se metía donde estaban los cochinos? No, chico, si no quiero decir, vaya, que está sucio, ¿verdad? Ah, sí. Oíste, ya tú sabes. Sí, sí. Estuve preso y todo eso vería. Por eso digo yo, ahí, prepara, los pacientes que voy cochino. Era yo el que venía cochino. Era usted el que venía cochino. ¿Se da cuenta de la vida? Y entonces llego yo a la casa de él, que estaban de festejo estas muchachas. Otro viejo y una vieja redonda ella. Una vieja redonda. No sé, una vieja gorda. Sí, una vieja gorda. Sí, ¿qué pasó? Y entonces llego yo y el polo enseguida tirase encima mía a darme un golpe. Vamos a tirarme, a darle abrazo. Sí, no, a darme golpe, me dijo. ¿Qué tú quita aquí a buscar una pateadura? Y está, y va. Bueno, pero... Está ahí encima de la mesa, se le partió la pata a la mesa. Pero era lo menos que se merecía, señor. ¿Eh? Lo menos que se merecía usted. ¿Qué es lo menos? Si tú estás gorracho, tú estás gorracho que usted debonía. Pero usted no cumplió con lo que se había dicho. Ajá. Ahora ese telegrama dice la verdad. Y entonces estoy reclamando yo ahora aquí en este juicio la absolución del acusado. Enseguida. Es culpable, señor juez. Sí. Mire. Mire esa cara de muñeco de carnaval. Sí. Mire esos cómodos salientes, señor juez. Sí. Y esa mirada de cherna muerta a la orilla del mar. Mírala a ella, mírala a ella. ¿Qué? Es una lagartija. Y el otro, enemigo de los barbelos. Sí. Me palco la cara. Me palco la cara. Sí. Tome nota, secretario. Tome nota. Venga la sentencia. No está en el ánimo mío, ni tampoco es mi deseo. Ni castigarlo por feo, como le pasó a su tío. Sí. Pero ya sus fechorías han llegado a su destino. Y cumplirá por cochino seis meses y quince días. Cásame la vida de los barbelos.